Bueno, Facu Regalía, uno de los peores argentinos que nos estuvo representando hasta hace muy poquito en Europa. Bueno, Facu, presente en lo que va a ser la última fecha del SuperTC 2000 como espectador. Sí, sí, tal cual, como el año pasado. El año pasado vine también, pude disfrutar y conocer este gran circuito, que la verdad es que me encantó, en sí me tuve la oportunidad de dar tres vueltas con un SuperTC 2000, con el Peugeot de Altuna, y esta vez vine de nuevo, esta vez con un objetivo distinto del año pasado. El año pasado vine para disfrutar y ver la última carrera, después de un gran año, y este año, después de un año muy complicado, vine más que nada como para negociar mi posibilidad y mi futuro acá, que es el plan B, el automovilismo argentino, entre ellas el SuperTC 2000 es una de las posibilidades, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, mientras tanto sí, disfrutar de la última carrera y desear lo mejor a mi amigo Bebu Isiro Lami, que se merece el campeonato. Bueno, hablabas del plan B, que sería volver a Argentina, ¿cómo sigue el plan A? Pensando también un poco en 2015, o sea, la idea es seguramente seguir en Europa, pero ¿hay algunas categorías que están en tu cabeza para el año que viene? Y en Europa, sin duda, la World Series o la GP2 sigue siendo mi prioridad, es el objetivo número uno para mi carrera deportiva, para seguir con la bandera argentina representándola a nivel internacional, para seguir cerquita de la Fórmula 1, y en caso contrario, y que se haga imposible conseguir o confirmar el apoyo, obviamente una de las posibilidades adentro de lo que es el automovilismo argentino es el SuperTC 1000, y después tengo algunas propuestas para el TN o Top Race, así que bueno, veremos qué es lo que se termina dando. Bueno, ¿hay empresas que por el momento están un poco interesadas en, bueno, en proseguir tu carrera en Europa, o todavía no hay muchas confirmaciones al menos? No, no, por ahora no ha habido ninguna confirmación, estamos apostando por el lado político, viendo si realmente terminamos obteniendo respuestas vía gobierno nacional o provincia o ciudad, hemos tocado todas las puertas posibles, a nivel privado también, pero por ahora no hemos recibido respuestas en concreto, y bueno, cada día que pasa el tiempo se me complica más, así que bueno, veremos qué pasa. Bueno, lo que es seguro es que en el 2015 te vamos a ver en un nuevo de carrera, todavía no sabemos en dónde. Esperemos que sí, obviamente eso sin duda es lo que voy a tratar, y es lo que vamos a hacer, así que sin duda arriba de un auto estaré. Bueno, ¿y qué tal les hubo el máster de pilotos? Bien, bien, entretenido, fue lindo, un lindo evento, mucha gente, me fue bien, lástima que no ganaba la serie por un despiste que tuve y pudiera ganar la final, pero bueno, terminé segundo, lo felicité a Yonito y veremos qué pasa en la última carrera, que será en marzo y bueno, pelear por ese cero kilómetro. Bueno, Facu, mucho éxito para el 2015, bueno, ojalá que tengamos buenas noticias de vos. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la gente.